Programa ofrecido por Grupo Sanitario Rivera. Gracias, gracias a todos, muchas gracias. Buenas noches. Hace unos días fue la gala de los Óscar y la gran triunfadora fue una película que por su título podríamos pensar que va sobre la urgencia de los alcaldes para hacer obras justo cuatro meses antes de las elecciones. Todo a la vez, en todas partes. Y a mí me dio que pensar, ¿y si se diera un Óscar, pero en la vida real? Por ejemplo, Óscar al mejor maquillaje, al PSOE, por sus datos del paro. El gobierno reconoce que 443.000 trabajadores no aparecen en los datos del paro. Óscar, otro ejemplo, a la mejor actriz romántica, para Yolanda Díaz, por su papel en Conociendo a Miss Lynch, que trata sobre una ministra de trabajo que tiene una cita picarona con una secretaria general del Sindicato Europeo de Trabajadores. Parece First Dates, edición sindicatos. Lo que no tengo tan claro es si Esther Lynch se lo pasó tan bien como ella. A su pregunta de si volvería a tener una cita con Mr. Díaz, contestó, no me fío, en sus cifras del paro ha hecho desaparecer más trabajadores que Stalin y los gulags. Yolanda pensó que era sindicalista al estilo comisiones, marisco lovers, pero la sindicalista europea no entendió muy bien eso de hoy te vas a comer la mejor almeja de tu vida. El Óscar a la mejor película, sin duda alguna, se lo lleva Mónica García por una serie de catastróficas desdichas. Si alguno de ustedes ha tenido unos días de mierda, haga como yo, piense en la semana de Mónica García y le entrará la risa. La peli empieza con Mónica García haciendo un homenaje a Zapatero el día que éste dijo que el atentado de la T4 fue un accidente. En el homenaje a las víctimas del 11M, Mónica dijo que hoy es un día para recordar a las víctimas que sufrieron este terrible accidente. En fin, para los socialistas el terrorismo son accidentes y los empresarios que dan trabajo, terroristas. Ven una bomba en medio de la calle, llaman a los del asfalto. Ven a Juan Roch, llaman a los antidisturbios y a los TEDx. Por si hay que desactivar a Ione Belarra. Días después, Mónica sufre lo que para ella es un atentado laboral. Se entera de que sus compañeros médicos desconvocan la huelga contra Ayuso. Vaya por Dios. Ayuso es su kriptonita. Mónica García intenta quitarle el puesto de presidenta de Madrid, pero cuanto más intenta acercarse, más se debilita. Que monta una huelga. Ayuso se la disuelve. Que denuncia al hermano de Ayuso. Fiscalía Europea dice que no acepta el caso. Que pide la dimisión del vicepresidente de Ayuso por solicitar un bono que no necesita. Pues entonces, señoras y señores, aparece un maravilloso giro de guión que nadie esperaba. La familia de Mónica García percibe el mismo bono social que el vicepresidente de Ayuso. Maravilloso número musical final. La reina de la sanidad pública también se lleva el Oscar a la mejor banda sonora original con el tema Yo no lo sabía. Tiene ritmos al estilo Infanta Cristina, porque Mónica ha dicho que esas cosas las lleva su marido. Y también hay otro homenaje. A Mónica Oltra dice que no dimite, porque no podía saber que su marido había solicitado ese bono. Ya que el chalete es muy grande y el sonido se pierde. El sonido debe estar en el mismo rincón que su vergüenza. La que tampoco tuvo cuando empezó, como muchos artistas, a vender exclusivas. En este caso, su exclusividad laboral. Maravilloso. Es para darle un Oscar a la mejor dirección. Nos hace mirar hacia un lado, mientras por el otro nos roba. Luego, si la pillan, el error nunca es culpa suya, es culpa de otros. El bono del marido, la exclusividad de la asamblea, el que ella sea diputada de los que la votan. Pero a pesar de este giro fantástico de los acontecimientos, no se va a llevar el Oscar al mejor guión. La ganadora indiscutible es Irene Montero. Se quejan de Ayuso y su eslogan Libertad para tomar cañas. Pero Irene Montero, en 2016, escribía en la web de Podemos frases como defender la alegría como un derecho, pelear por una vida que merezca la pena ser vivida. Estaba claro que iba para Ministra de Igualdad o para Creativa de Mr. Wonderful. El Oscar al mejor guión adaptado sería para la reforma de la ley del Solo sí es sí. Aunque a favor de la ley original, he de decir que ha conseguido que al menos mil personas se lean el guión. Los abogados de los mil violadores que se han visto beneficiados. Al enterarse de la reforma del Solo sí es sí, Irene Montero se ha ganado el premio a Mejor Actriz Dramática. No veíamos tanto sufrimiento en un rostro desde la madre vegana que se quejaba del disfraz de pescadora de su hija. Y el Oscar al Mejor Actor Dramático es para Echenique. El dueño de Mercadona dijo que han tenido que subir los precios una burrada para mantener la cadena de producción. Y Echenique reacciona así. Además de meterte la mano en el bolsillo, se mea en tu cara. El Oscar a Mejor Actor Dramático es merecidísimo. Ha sido un actor muy valiente. Hay que tenerlos cuadrados para meterte con Juan Roch por cómo trata a sus 100.000 empleados cuando tú no diste de alta al único que tenías. El Oscar a Mejor Dirección sería para la directora de la Guardia Civil, María Gámez, quien, al no defender la honorabilidad de la Benemérita, ha hecho un remake de Sálvese Quien Pueda o Todo por la Pasta. Y, por supuesto, un premio doble. Tanto el de Mejor Película como el de Mejor Montador. Sería para el Tito Berni. Esto va camino de ser una trilogía. Primero fue la trama del mediador, ahora acaban de estrenar la trama de los cuarteles y pronto llegará el final de esta trilogía, la trama sífilis. Hoy tenemos, como cada semana, una trilogía, pero de talentos de verdad. Un productor musical, un actor y la actuación de una gran cantante. Vamos a comenzar con uno de los creadores de las míticas Diabéticas Aceleradas. Director, productor, actor y ahora un gran monologuista. Con todos ustedes, Pep Noguera. ¿Cómo estás? Gracias. Por favor, adelante. Qué bien. Este es su sitio, caballero. Oh, qué bien. Bueno, bueno. ¿Buen viaje? Buen viaje. ¿Sí? Ni retraso ni nada. Oye, tenía muchas ganas de charlar un rato contigo. Yo no sé si fue la última vez que nos vimos y me salto del orden de toda la entrevista, pero yo llevaba peluca. Pelucón. ¿Nos probaba Ana García Obregón? Exacto. A mí me llamaron para una prueba de una serie que hizo. Y nos rechazó. Nos rechazó. A ambos. Nos invitó a un roscón de reyes. Bueno, eso que nos llevamos. Y la verdad que fue flipante porque me gustó prepararme las cosas. La prueba y Ana Obregón no se había preparado nada. Y claro, dice, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí salió Ibión, creo, pero no nos cogieron. Bueno, no fue el primer rechazo que tuvimos. Estamos acostumbrados. Diabéticas, aceleradas, creador. Aquí estamos después de tanto tiempo. Y de todo lo que tú has vivido. Anda, que no has pasado aventuras. Algunas hemos pasado. Empezando por la llegada a Madrid en un momento fantástico. Sí, nosotros nos somos como, dicen que somos de la movida madrileña. Sí. Y la verdad que somos las sobrinas de la movida madrileña. Porque nosotros llegamos en el 88 y la famosa movida madrileña ya estaba de caída. Sí. Y nada, fue llegar con las ganas de comernos el mundo, ganas de trabajar con Almodóvar y conocer Alaska. Era nuestro, como mucha gente, creo yo. Sí. ¿Y? Y las cosas fueron, no sé, estas cosas que pasaron. Lo conseguisteis muy rápido. Sí, se consiguió rápido, pero de una manera muy, no sé, no ni dando currículum, que era lo típico también. Que a Pedro Almodóvar siempre le... Ahora ya no es porque no sale tanto, pero antes yo salí de marcha con él. Y todo el mundo le iba dando. Y es un agobio, ¿no? Pero fue Alaska quien va a veros a vosotros. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Él es muy bueno. Era muy divertido. Era un rollo muy mediterráneo de repente. Sí, me gustaba mucho. Muy reverente, muy divertido. Porque es el cabestismo de toda la vida, lo que era darle la vuelta. Sí. Lo que hizo una vez Paloma Chamorro, que también fue a descanso, maravillosa, que también se hizo fan súper, súper, súper rápido. Un día estábamos en la bolera de Estela, que supongo que también la has conocido. Aquella gran bolera, que ahí pasaban muchas cosas. En el Estela. Se puede contar, mejor no contar todo. Ahí está Miguel Barceló. Sí. Y Miguel Barceló. Ay, Barceló está. Mallorquín, pero no nos tenía controlados. Sí. Era otro nivel, Miguel Barceló, ¿no? Sí. Y de repente Paloma le dice, mira, son mallorquines, no sé cuántos diámetros de acero, no sé cuántos. Y Miguel, con la que era vos, que hace su... Sí, 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 sí. Y dices, sus espectáculos son como pequeñas obras de teatro, como cuadros, ¿sabes? Y a aquellos nos gustó. Y lo hemos empleado en currículum y para presentarlos, ¿no? Son como de coger una canción que hacíamos en aquella época, la hacíamos mini teatro, la interpretábamos. Y aparece Alaska. Y de repente... Y los ve a vuestros pies. Sí, totalmente. Totalmente, además. En el 88, a finales del 88, una gran amiga, Luisa Martínez, que yo la considero como la alcaldesa de la movida madrileña. Era maravillosa Luisa, estaba en todos los saraos y fue la primera que nos consiguió la primera actuación de diabéticas en Madrid. Y cuando llegamos a esta sala, que estaba en el paseo a Camoens, creo, de repente llegamos así, súper provincianos, súper payesas, mallorquinas, y estábamos, todo lo que... la movida madrileña que admirábamos, Radio Futura, Golpes Bajos, Loquillo, Chagroditas, Cabinete Caliere, todos. Y yo, en el monólogo, le digo, y una señora bajita, toda vestida de negro, bien cardada, y era ella, Alaska. ¡Guau! ¿Vale? Y fue a empezar la actuación, ella volverse loca, estaba en primera fila, claro, impresiona, quieras o no, parece que no existe. Alasca estaba ahí chillando como una loca. Y encima gozándolo. Gozándolo, entramos en Camerinos, la actuación había visto Alasca, así, así, y de repente Alasca aparece, y de repente se tira al suelo, así, uff, guau, y hace una reverencia, y nos pregunta, para desearlo un poquito, a ver si queríamos ser teloneros de Alaska y Dinamarama. ¡Hala! De Alaska y Dinamarama, que grande, imagínate, con Carlitos, con Carlos de Langa, con Nacho Canón, y ahí fuimos teloneros de Alaska y Dinamarama. Y luego conocéis enseguida a Almodóvar también. Y después, Alaska y Dinamarama se deshacen, y monta Fangoria, en el 89, y Alaska monta el primer Halloween en España. El primero. En el O Madrid, que también, en el O Madrid, otro espacio brutal, y estábamos actuando, Alaska nos había contratado, y era la primera actuación que hacíamos así, un poquito a lo grande, con público, ¿no? Y de repente salbamos encima del escenario, y vemos que yo lo encuentro en el monólogo, aquella mata inconfundible del señor Almodóvar. De Pedro, de Pedro. De Pedro, de Pedro Almodóvar, y claro, nosotros otra vez nos volvimos crazies, y Pedro entró en Camerinos, vino con Pablo Pérez Mínguez, que hay una foto, que también la sacó en el monólogo, fantástica, y Pedro nos dijo que le encantábamos, que no había visto una cosa igual, y a ver si queríamos participar en su próxima fiesta desde el estreno de Atame. Yo otra vez, vuélvete a loco. Madre mía. Y a partir de ahí, después, Pedro venía a nuestras actuaciones, no entendíamos muy bien. Claro, tener a Pedro al lado siempre pone nervioso. Sí. Y claro, si tú estás actuando, las miradas se van para Pedro, si es lo que hace, todo rato. Sí, cómo recibe los chistes, cómo lo está viendo. Pedro todo rato entraba en Camerinos, mientras estábamos actuando, y a nosotros nos ponía muy nervioso, porque era el señor Almodóvar. Y claro, y el puñetero era para coger ideas de que después nos contrató para la gran película, que era Atacones Lejanos, con Miguel Bosé, y el Camerino de Miguel Bosé es nuestro Camerino. Ah, sí. Todo aquello ahí lo tengo yo guardadito en una caja. Qué bueno. Vestuario, pelucas, todo, todo, todo. Oye, Diabéticas Aceleradas, el nombre nace por algo que a ti te afecta. Sí, porque... Y se lo pone un personaje muy peculiar del que quiero que hables también. Muy peculiar. Yo soy diabético y parecía que por ser diabético no tienes que tener sentido del humor. Tienes que vivir sufriendo... Sufriendo, insulina, venga, pobrecito, todas esas cosas, ¿no? Y a mí, como siempre me ha gustado dar la vuelta a la vida, las enfermedades, que he pasado muchas y he pasado muchas operaciones. Entonces, estábamos en una discoteca en Mallorca y no teníamos nombre y teníamos que actuar a las 12 de la noche y eran las 3 de la madrugada y aquello no avanzaba. Y yo me dio por el punto, en aquellos años, tendría 21 años, de gritar desde el camerino que soy diabética, por favor, que tenemos que actuar ya que me va a dar un ataque. Y raro, raro, y venga, chilla, que te chilla. Y de repente estaba Bárbara, una gran presentadora, una travesti de Ibiza maravillosa. Y de repente aquella mujer, no sabía qué decir porque no teníamos nombre, y de repente soltó, con todos ustedes, diabéticas aceleradas. Y ahí se quedó, se encantó. Enloqueció el nombre y ahí salió. Bárbara, personajazo de Ibiza, del que tú me has contado, que llega incluso a presentarse a unas elecciones y no vamos a contar más. Y casi gana, la muchacha. Ojalá hubiera ganado, pero en las tuvieras que hubiera quedado en aquellos años, hubiera otro mundo. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, 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 la verdad que sí. Oye, todo esto es de lo que tú hablas, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, y luego tú has sido trasplantado, ni más ni menos. Es de lo que sale, el material del que luego sale el monólogo. Cuéntame del trasplante, porque además, del trasplante, porque además hay algo que me divierte y es el nombre de las criaturas. Sí, porque yo pasé de infancia, al ser pequeño, en el mundo de chocolatinas, lo llevaba muy mal, en el colegio robaba las chocolatinas a los compañeros, insulina, tenía unas bajadas, unas subidas horribles. Después llegó a irme a Madrid y en casa para ir a un drama, un diabético sin mamá y sin papá. Claro, claro, sin control. La verdad es que no me porté muy bien en Madrid, ni en general. Era una época en la que era complicado portarse bien. Claro, noche, camerinos, dormir, dormir, comer, no tienes dinero para comer, la nevera vacía, bueno, era todo un tinglao. Y claro, la enfermedad, como yo digo, es una enfermedad que es muy pija, porque no duele, pero te come por dentro. Y me afectó los órganos y de repente me voy al médico, me dicen que tienes un gran problema, tienes que trasplantarte de páncreas y riñón. Guau, doble trasplante. Doble trasplante y tú dices, bueno, claro. Bueno, estabas en el mejor país para eso. En el mejor país, Toni, en el mejor país. Pero claro, en Mallorca no hacen trasplantes de páncreas y riñón, solo lo hacen de riñón. Tenía que hacérmelo en Barcelona, en el primer de Barcelona. Y nada, tuve que irme a Barcelona, hacerme todo tipo de pruebas, viviendo en Mallorca, te meten en una lista de espera y parece que esta llamada nunca va a llegar. Nunca va a llegar, pero un día llega. Acaba de casi dos años de espera. Y pim, vaya. Claro, casi dos años de espera y la enfermedad avanza, de cabeza estaba peor. Y susto, ¿no? Y miedo de que no llegue a esto a tiempo. Y es afectados en los pies. Bueno, gran... Pero llegó. De repente llega, me voy para Barcelona corriendo para mi madre, llorando. Aquel viaje era impresionante. Cuando llego a Barcelona, en las puertas del clínico me llama el médico, que al final no es compatible. No me jod... Sí, sí, de repente. Aquello que te quedas sin palabras, no sabes qué hacer, porque vas consciente de lo que te tienen que hacer, porque no es un dolor de muelas. No, no, no. Y nada, y para Mallorca... No, aparte, una intervención muy complicada de la que igual tú cuando te van a necesitar y dices, bueno, ya veremos si salgo. Claro. Pues claro, no es una muela. No es una muela, no es un appendicitis, no, no, no. Era una operación bastante heavy. ¿Te vuelven a llamar, entonces? Para Mallorca, no. Te vas para Mallorca y quedas, en estos casos, ya te quedas el primero de la lista de todas. Ajá. Yo en el monólogo lo digo, digo, ya una sensación, seré el primero de todas. Y a la Pampa Mayor y al cabo de cuatro meses me volvieron a llamar. Al fin, el primero. Y otra vez para Barcelona, corriendo, todas las pruebas que te tienen que hacer. Y... Compatibles, me meten en el quirófano, un equipo brutal. Y había antes que yo un trasplante y se demoró mucho el tiempo y el páncreas es un órgano muy delicado. Ya se había pasado. Solo me pudieron poner el riñón. Ah, vale, pero el riñón te lo ponen. El riñón me lo pusieron. Vale, pero claro, tú no te enteras porque estás ahí... Claro, claro, tú estás dormido. Dormido y que te hacen lo que sea, ¿no? Cuando me despierto, me dan la noticia, claro, tú no puedes montar nada. Pues lo devuelvo. No, 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 eso no es lo que hay. Lo... ya está. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa hasta el siguiente? Y el riñón... Voy a hablar de los nombres. Y el riñón me lo trasplantaron el día 23 de abril, el día de San Jordi. Y le puse el nombre Jordi. Y el riñóncito este de aquí se llama Jordi. Y tiene 10 años ya, ¿vale? Jordi es joven. Es jovencillo. Muy mono, aún está con la pubertad. Esa cosa que ya vale. Y después, al cabo de seis meses, me volvieron a llamar y el páncreas. Y me lo trasplantaron el 15 de mayo, San Isidro. Y como tengo mi familia en Madrid y he pasado muchos años en Madrid, para compensar parejita, se llama Isidra. Isidra tiene... 9. Isidra es una niña. Pues es una niñata. Isidra es una niña. Y ahora celebro mi santo, mi cumpleaños, San Jordi y San Isidro. Qué bueno. Cuatro fiestas. Qué bueno y qué bueno verte, que lo estés contando. Claro, porque te han regalado vida para seguir viviendo. Sí, sí. Y eso es brutal. Eso no hay precio, no hay regalo. Oye, era una época muy especial aquella en la que tú te viniste a Madrid. Es la misma en la que yo me vine aquí. Lo digo porque recordaba que un amigo tuyo, buen amigo tuyo, que es Mario, le metieron... Él no se metió, él dijo algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero le metieron en un pequeño lío por decir que aquella época era más libre que ahora. Yo creo que tenía razón. Yo creo que había algo en aquella época de mucha libertad y sobre todo de que no nos importaba lo que... Yo creo que no nos importaba ni importaba, ¿sabes? Era una libertad absoluta. La gente no se quejaba de nada. La gente se lo pasaba bien. Ni los vecindarios, ni tomarse una copa en la calle, ni con peluca. Ni con quién se acostaban. Ni se acostaban, ni dar un beso, ni un abrazo, nada, nada. Y ahora todo está, vamos, controladísimo, cualquier cosa que digas que machacan. El mundo de las redes sociales ha hecho mucho daño. Pues yo creo que la gente tendría que saber emplear, no hacer caso a todo lo que dicen las redes sociales. Pero claro, estamos ahí con un aparatito que nos tiene totalmente enganchaditos. ¿Cómo llevas el tema? También pensaba en qué distinto es trabajar en un grupo como Diabéticas Aceleradas con cómo erais y lo que hacíais y de repente un monólogo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque nunca había actuado solo. La verdad es que no me gusta actuar solo. Porque claro, yo estoy acostumbrado a camerinos. Claro, a la familia, a la risa. Tienes tus compañeros que te dan la réplica, te activojas y te ayudan. Ahí estás solito, un monólogo, que esto es hora y 20 minutos, y tú controlas el ritmo del espectáculo, si bajas y sube. No tiene nadie que tenga la réplica. Yo juego con pantalla, con canciones, con fotos y con un poquito de... O sea, vas enseñando material de toda tu vida. Sí, porque hago un repaso desde la comunión, desde Paso por Mallorca, la diabetes, mis primeros trabajos, llegar a Madrid, cuando llega el mundo trasplante, hago un repaso a todo. Hay otra cosa que me llama la atención, yo que he sido también productor teatral y me he producido mis funciones y todo eso, y es una crítica que tú haces a cómo a veces, desde el teatro, entre comillas, serio, o el teatro institucional, el teatro público, se ve a la comedia como si fuera un arte menor, que es algo que a mí siempre me ha molestado mucho. Sí, a mí también me molesta porque como si los que hacemos comedia no es teatro, porque a nosotros hay un sector que no somos actores, porque nos ponemos peluca o porque hacemos comedia, ¿no? Y me repatea porque, cariño, pues súbete tú al escenario. Sí, a ver si defiéndelo tú. Sobre todo cuando te critican que tienes público, porque algunas críticas que siempre nos han hecho, el crítico no le gustamos, pero critican al público, y eso es lo que puedes hacer, Toni, porque el día siguiente te llenan. A mí es que esa reivindicación tuya de todo el que se sube ahí y es capaz de llenar un teatro, que para mí siempre ha sido, oye, mis respetos, porque no es nada fácil, llenar un teatro es muy complicado. O sea, que la gente se levante de casa, se vaya a un lugar como ese, compre una entrada, comparado con lo que se sentaba viendo la tele y tal, no es fácil. Y llenar un teatro, mis respetos, y vosotros los llenáis. Lo llenamos, lo llenamos. Y tienes una anécdota con el teatro, es el principal. El teatro principal. Esto fue una época, no sé qué años, porque ahora también te creas que nos queda mucho, lo que ha cambiado tanto la cosa, porque les parecíamos demasiado comerciales, les gusta que haya una silla y una cebolla, que digo yo, y esto sí es teatro. Porque un buen día, yo me quejo mucho porque no nos dan subvenciones o no nos quieren estos teatros públicos, les decía, pues qué queréis, que me ponga una cebolla y una silla y ya es teatro para... Silla, intelectual, intelectual. ¿Sabes? Luego además compiten con las compañías a unos precios muy bajos que luego con una compañía no puedes asumir, porque tú que vas a taquilla y no con la pasta del dinero público, pues es distinto. ¿Qué te habrá pasado también? El tipo de que nuestro trabajo parece que no tiene precio. Sí. El bus, en la calle, en algunas entraditas. Esto lo contaba mucho, creo que era Arturo Fernández, decía que cuando le pedía el frutero o el carnicero una entradita, le decía, dame un par de filetes, regálame un par de filetes y yo te regalo. ¿Por qué no? Claro, yo hago lo mismo también. Claro, sí, esto me gustaba. Tú hay otra cosa que dices que a mí me gusta, cómo admiras a las mujeres, explicando un poco por qué, aparte de todo el Mediterráneo y el gamberro, porque ¿por qué elegís precisamente a una mujer para construir vuestros personajes? Yo siempre digo que las mujeres tienen más cosas que contar que los hombres, sobre todo pueden parir y nosotros no. Sí. Y tienen mucho más que contar en lo que pasa entre ellas, lo malo. No, y además lo hacen, quiero decir que nosotros somos más... Más recatados, sí, pero ellas son las mejores mentirosas. Es verdad, pero mienten bien, ¿sabes? Llevan un tinglado con los hombres y yo tengo amigas mías, qué chicas, yo creo que el problema es tuyo, de ellos, ¿sabes? A mí me gusta mucho fijarme con mis amigas, sobre todo, y con mi familia, que hay mucha madre y mucha abuela y en el mundo matanzas, que después representamos mucho en las obras y yo siempre voy, yo soy mucho de bus, me gusta mucho, porque no soy tampoco tan muy reconocido, y me reconoce, pero me da igual, y me gustan las conversaciones de los buses, escucharlas, ¿no? Me encantan porque después van en mil guiones, porque sobre todo si las coges en... Hay una autenticidad ahí. Si las coges en hospitales, bueno, hay unas conversaciones, te puede meter el marido en la sopa que tiene usted, yo tengo más que tú, y es una conversación que es imposible. Tú cuentas además que Alaska te decía que en Mallorca había personajes femeninos especialmente alucinantes. Claro, porque cuando vine a Alaska a casa a comer una paella y mi pueblo es un pueblo pequeñito, y no pasan muchas cosas, y traigo todas mis amigas famosas y no famosas, ¿no? Pero claro, las famosas como atraen más, ¿no? Y se sabe más, ¿no? Cuando vine a Alaska se revoluciona el pueblo. Pues te puedes imaginar, cuando era Tamara y su madre, había cola desde mi casa, cantando no cambié, ¿eh? Bueno, también estuviste con La Terremoto, es que ahora de repente me vienen muchas cosas. Bueno, La Terremoto es como un producto mío, está mal decirlo, porque la descubrí en la tele, ella no era artista ni cantante, en un programa que hacía Cristina Targa, que había yo también, y yo estaba en Mallorca viendo la tele y de repente digo, oh, esta es diabética. Y estaba entre el público haciendo un gancho con Lauren Postigo, Tony. ¿Con Lauren Postigo? Para que veas tú, para que veas. El otro día hablaba con Josema, estaba aquí sentado donde, martes y 13, y hablábamos de la imitación que hacían ellos de Lauren Postigo, que era brutal. Pues de repente la vi entre el público, gordita, tetas gordas, vestida de rosa, y dije, oh, oh, esa es diabética. Llamé el día siguiente, antena 3, moví lo que no está escrito, el de seguridad, por favor, tiene aquella chica. Y ella trabajaba en la productora del programa y era la que me diera las audiencias. Y un día, como cantaba otro día por los pasillos, Pepa, siéntate que viene a la imitación, como gancho. Oye, había otra cosa. Ahora vamos a llamar a un compañero colaborador, que quiero que echarle un poquito. Pero antes quería comentar, es que has hecho de todo, porque de repente el otro día estuve leyendo un homenaje que te hacen en la radio después de 10 años. Sí, estoy en Cadena Ser, Mallorca, me lo paso muy bien. Es otro formato completamente distinto. La radio es brutal. Es muy bonito. Yo no he visto entrevistas y la radio, cuando le pillas el gusto, porque claro, estamos acostumbrados a los actores, que hay al público que te aplaudan para tu trabajo, ¿no? Sí, sí. Y en la radio está un micro, el técnico y tu compañero o compañero. Y no hay nada más. Claro, los primeros días que me dieron... Y solo una herramienta, la voz, y ya está. Y cuando le coges el truquillo... Lo has disfrutado mucho. Es brutal la radio, de verdad, ¿eh? Vamos a hacer pasar a nuestro amigo Cayetano, que es un noble. Oh, hola. Pero es un noble muy cinéfilo. Bueno, por favor, qué ilusión. Hola, Cayetano. Encantado, encantadísimo. Pero es un hombre muy cinéfilo, que estoy seguro... Hombre, sí, yo intento mantenerme, ¿no? Porque si no, es lo único que tengo. Es decir, no, es que me han dicho que venía Pepi. Y digo, yo que tengo una fascinación por estos años 80, ¿no? Pero yo conocí mucho a Jorge Berlanga y todo el grupo suyo, que eran Javier de Juan. Entonces, lo que me interesaba a mí muchísimo en esa época es... El otro día estaba viendo La vida alegre de Colomo, y en esa fiesta final que está agurruchada, ves de fondo a Javier de Juan, y ves como que se había creado un microcosmos... Me ha quedado un poco pulsete eso, pero vamos. Que había como una serie de grupos, pues lo que contabas tú con tus amigos, con Alaska, que os ibais a ver, que os ibais a tal... Y yo creo que eso lo hemos perdido por completo hoy en día, ¿no? Ya no existe ese grupo cultural de amigos... Yo creo que existen en las casas, hacen reuniones privadas, mucha barbacoa, mucho vermut. Es verdad. Pero ya no hay lugares donde se haga... Yo el otro día estuve en Chicote, y para mí llegar a Chicote era brutal, y ahora es como ya... parece que extranjero, en Madrid y en Chicote, ¿no? Uy, cómo ha cambiado Chueca, de aquella época, que Chueca era tremendo, además, era... Es que ahora se ha vuelto como una cosa chica. Es un parque temático. Sí, totalmente. Yo llegué a Chueca en el... Bueno, era una zona incluso peligrosa. No se podía pasar. No, 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 no. En el 88 no se podía pasar, ¿eh? No, no, era tremenda. Almodóvar lo reflejan en una película, que me parece que era Atame, que Rossi de Palma estaba ahí en Chueca, vendiendo sus cosillas. Que le daba la paliza del sur. Y ahí era heavy. Sí, sí, no, no, no. La plaza. Me estaba acordado porque has contado lo del camerino de tacones lejanos, que a mí es la película que me fascina de Pedro. Pero luego Pedro también ha tenido como una obsesión con los trasplantes. Yo no sé si eso le viene de ti. Sí, sí, tienes razón. A raíz de todo lo de... No sé muy bien. Sé que debe tener alguna movida el tema. No se lo he preguntado nunca. Él está invitado. No sé si vendrá un sábado de eso a verme, porque también le hacemos un homenaje así como nos conoció, nos conocimos. Pero sí, en muchas películas has atacado el tema trasplante. Yo sé que en la Organización Nacional de Trasplantes de aquí, de Madrid, que yo he hablado con ellos porque quiero que el monólogo vaya más lejos que un teatro. Sí. Conferencias, charlas. Sí, buena idea. ¿Verdad? Porque creo que llega mucho porque la gente sale muy con ganas de hacerse donante. Sí. Que es la idea de este monólogo. Esto está muy bien. ¿Sabes? Y siempre que Pedro ha metido algo de sus películas de trasplantes, va a la Organización Nacional de Trasplantes para que le den más información a esas cositas. Sí, sí, sí. Está muy bien. Es que en los 80 ha sido una generación muy trasplantada. Ahora que estaba pensando en Jorge, que también le trasplantaron del hígado. Jorge también era de la pandilla. Era de la pandilla. Era un personaje. Sí, y celebrábamos, me acuerdo, el 2 de junio, que además era el cumpleaños de mi madre. También decía, ¿hacías fiesta? Hacíamos fiesta. Claro. No nos dio tiempo a ponerle el nombre al hígado, pero hacíamos fiesta. El tema de los nombres, que parece una chorrada o una tontería, o a mí me parece un detalle muy bonito, en Mallorca, antes de la pandemia hice el monólogo en un pueblo de Mallorca, Campanet, y cuando termino, hablo con la gente a ver si hay algún donante, si alguien está en la espera, si hay algún familiar, y de repente un señor me levanta la mano, que es la segunda vez que está en espera de riñón. Y alguien del público le dice, ponle pep. Y digo, no, no, no. No, 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 no hace falta. Qué pep. No, no, no hace falta, no hace falta. Qué responsabilidad, ¿no? Y al cabo de seis meses me llamó la alcaldesa del pueblo, que este señor quería hablar conmigo, ¿vale? La vez que lo cuento me pone el pelo de punta. Y de repente digo, sí, sí, por favor, solo faltaría. Y me llama este señor, me dice, estoy trasplantable, le he puesto pep Noguera. Noguera y todo. Ponto pep Noguera, digo, me puse a llorar. Guau, pep. Y me vale la pena hacer este monólogo, sobre todo, para este momento. Sí, pero yo creo que es muy bueno que cuentes esa historia y que además lo hagas seguro, porque estoy convencido, yo tengo muchas ganas de ver el monólogo con tu sentido del humor. Claro, yo creo que es el secreto. Sí, yo creo que a través del sentido del humor las cosas entran de otra manera. De otra manera. Y ayudas mucho más, creo yo. Claro, sí, porque han venido médicos, han venido asociaciones de trasplantados, lo he hecho en el clínico también, que para mí fue, me puse a llorar porque estaban mis médicos y mis enfermeras. El momento de vivir la experiencia que tú has vivido debe ser de tal tremenda vulnerabilidad, de tanto miedo y de tanto agradecimiento también hacia quien los lo hacen y quien te ha donado. Sí, 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 sí. Yo hay un momento dado también que cuento, porque cuando te ponen así o te dan vida para seguir viendo, como te he repetido antes, tu cuerpo te cambia. O sea, porque los diabéticos siempre no estás bien, porque es una enfermedad muy rara. Claro, me pusieron un riñón en un páncreas y mi cuerpo hizo guau, y me dieron vida. Y claro, necesitabas expresárselo a alguien. Yo quería conocer a la familia y está totalmente prohibido. Monté un pollo. Pero al final me dijeron, no, 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 basta, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, pero siempre sentirás un agradecimiento brutal a quien te ha dado. Está clarísimo. Yo quiero acabar con esto, Pep, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí. Me hacía mucha ilusión. Me parece que eres un pedazo de la historia del teatro y de la cultura y del arte de este país. Y me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí. Gracias por contárnoslo, Cayetano. Ha sido un placer irme estar aquí. Muchas gracias. Un placer. Y gracias por ese mensaje final que me ha gustado mucho. Y hoy tenemos con nosotros una joven cantante con un futuro de lo más prometedor en la industria musical. Su música combina ritmos urbanos con el pop más actual y ha cautivado ni más ni menos que a 140.000 seguidores en redes sociales. Con todos vosotros, Iris Penche. ¡Suscríbete! 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 Mucho más de lo que ves Te doy mil vueltas Nadie le llega a mi caché Voy a romper el palmarés Tú ni nadie vaya a poderme callado No lo ves Ah, ya no quiero verte Ya no quiero verte Tú me has hecho más fuerte Ahora soy más fuerte Na, 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 na Yo soy la reina Ay, aunque a ti te duela Aunque a ti te duela Voy a contar la historia que viví Desde la diosa que hay dentro de mí Ya no soy la misma que era ayer Abrí la puerta Tengo mucho más de lo que ves Te doy mil vueltas Voy a sentirte la otra vez Ah, ya no quiero verte Ya no quiero verte Tú me has hecho más fuerte Ahora soy más fuerte Na, 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 na Yo soy la reina Ay, aunque a ti te duela 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 Gracias, muchas gracias a todos de nuevo Buenas noches Esta semana Los vecinos de Pobla de Segur En la provincia de Lérida Han votado a favor De cambiar el nombre del paseo En honor a su vecino más ilustre Josep Burrell Pero bueno Peor sería que fuera Mónica García Que con ese afán de trincar dinero público Más que un paseo Merece una carretera sin salida Como su futuro político El antiguo paseo Josep Burrell A partir de ahora se llamará Paseo del 1 de octubre Que, por si alguien no lo recuerda Fue el día aquel De la ridícula votación Sobre la República Catalana Sí, sí Esa que duró menos Que una pareja de la Isla de las Tentaciones Y para homenajear Tal acontecimiento histórico Los vecinos de la Pobla de Segur Han votado en una consulta En la que han participado 300 votantes mayores de 16 años Sobre un censo De más de 3.000 habitantes Vamos, copiando la versión original Ha ido bien Pero esperábamos Algo más de votantes Ha dicho el alcalde del pueblo A ver, señor alcalde No es que haya sido un fracaso Es que hasta votar a Ciudadanos En las próximas elecciones Tiene mejor pinta que eso Y es que es una injusticia Te puede caer Mejor o peor El alto representante De la Unión Europea Para Asuntos Exteriores Josep Burrell Pero sinceramente Ya me jodería Que los vecinos del pueblo En el que naciste Prefieran la fecha del calendario Que el resto de España Diría Día Mundial Del Chichinabo A tener una calle Con el nombre de su vecino Más conocido Es que, vamos Ni al que decía Que iba a llamar a los Mossos Por tirar la basura Fuera de horario Le metieron tanta caña Y hablando de basura Atención A la última promesa electoral De Gabriel Rufián El diputado secesionista En el Congreso Se ha comprometido A construir una residencia De ancianos Si gana Como candidato De Esquerra Republicana A la alcaldía De Santa Coloma De Gramanet Si, exacto Solo si gana Si no Que les den A los yayos Oye Haber votado bien Y no me vale La excusita De que no se le hubieran venir Que con ese cabezón Y ese ego A Rufián Se le ve venir Desde el Valle de Arán Esta promesa De Esquerra Republicana Ha indignado A los partidos De la oposición Al considerar Que el gobierno De la Generalitat Del que depende La apertura de residencias Está condicionando Su creación A que Rufián gane No Que mal pensados Seguro que aunque pierda Los indepes La acaban abriendo Y va el propio Rufián En persona A darles el sintroma A los yayos Cabe recordar Que el gobierno De Cataluña Lleva 10 años Sin construir Ninguna nueva residencia De ancianos Pues eso Mucha promesa electoral Y mucho centro De menas abierto Y luego si te he visto No me acuerdo Eso En mi época Se llamaba ser un sinvergüenza Y hoy en día Marcarse un Pedro Sánchez Pero seguimos hablando De sinvergüenzas La periodista Ana Pastor Ha sido denunciada Ante la agencia tributaria Por presunto delito fiscal Al utilizar su empresa neutral Como sociedad instrumental Para no pagar impuestos Por IRPF E IVA Pues nada Como diría ella Estos son los datos Suyas son las conclusiones Más periodismo Menos IRPF Me gusta Y a Pablo Echenique También Seguimos Contrastando datos Que no cuadran Pues nos hemos enterado De que Radio Televisión Española Ingresó tan solo Un millón de euros Tras gastarse 32 En la adquisición De los derechos De emisión Del pasado Mundial de fútbol En Catar Oye Un negocio Redondo No se había visto Este tipo de pérdidas Desde que Concha Velasco Dejó de anunciar La Tenal Lady Y es que Aunque Televisión Española Justifique este desmedido gasto En favor de subir sus audiencias ¿Sabéis quién lo paga? Exacto Todos nosotros Que si llegamos a saber Que tenían 32 millones Para malgastar Pues oye No sé Podrían haber grabado La nueva temporada De Cuéntame En el espacio exterior Y oye Todos hubiéramos salido ganando Igual con el cambio de gravedad Antonio Alcántara Dejaría de ser tan pesado Con quien sí ganamos De verdad Es con nuestros estupendos colaboradores Adelante compañeros ¿Cómo estamos? Qué alegría Qué alegría ¿Qué tal todo? Bien Felicidades ¿Por qué? El día del padre Ah, sí Cierto Vamos a empezar con esto Porque eres muy esportista ¿Por qué no? Sí Yo creo que sí Porque ha sido un temita Que se ha movido un poco Hoy no es el día del padre Pero bueno Es el día de la persona especial Sí El día de la familia El día del heteropatriarcado Llámale como quieras Pero no digáis el día del padre No Cuidado Es que a mí lo del día especial Me parece como de padres subnormales Puede llevar a conclusión Claro O sea Al final va a llevar a error Ya Pero Esto lo dicen Dicen Quien lo propone Para que no se sientan discriminados Otros ejemplos de familia Pero esto son en los colegios progres Porque quiero decirte Los de toda la vida Hemos tenido siempre El día del padre Los macarrones secos Todo eso De toda la vida Qué antiguo eres ¿Tú qué celebras? Los macarrones secos Pá de verde Yo creo que es un guiño Es que yo estoy con la resaca de San Patricio todavía Claro ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue? Bueno Divertidísima Claro Cerveza Irlanda Y al final El día del padre Imagínate lo que quedó Tremendo Pero además es una cosa Vuelvo a lo del día del padre Y el otro día Estaba hablando con María Zurita Y el que sabes Que tiene María Zurita es una familia especial Tiene supercarlitos Subrogados Y ella decía Y es hoy madre y padre Y el día del padre Celebramos el día del padre Le hace un regalo a su padre Al abuelo El niño le hace un regalo al abuelo Y oye Ningún problema Pero estas tonterías Es verdad ¿Y tú David Cómo lo celebras? ¡Chave! Bueno David Supongo que te estás refiriendo A David Bisbal Lógicamente A veces vengo pensando Que soy otro Pues yo la verdad Es que yo quiero abogar Por la normalidad ¿No? La especialidad De las familias Cada una es especial A su manera Pero yo quiero cantarle Una canción a los padres Al día del padre ¿Pero os acordáis Cuando esto David Esa es la pistola Cuando esto era San José De toda la vida Sí ¿Y ahora qué sería? El día del Sería el día del evanista especial Por ejemplo El día del evanista especial Hay que buscar fórmulas Para que nadie se enfade Y al final ¿Qué hicieron con esa evanistería? ¿La vendieron? ¿La traspasaron? ¿Qué ocurrió? No se sabe Se la ocuparon ¿Qué canción es? Eva María No, esa no Uy, esa le encantaba a mi tío Eva María se fue buscando el sol No, no es esa Es esclavo de sus besos Porque yo soy esclavo De los besos De mi papa Para todos los padres Sí Por haber parido Por haber parido Es que le gustó la canción De la semana pasada Ya era hora De hacer algo De empezar a cantar Es que me gusta Es que ha venido Alberto hoy Con el cuchillo entre los dientes Voy a empezar rápido Como siempre Esclavo de sus besos Venga Dice algo así Ya no se llama el día del padre Para que alguno no se enfadre No entiendo que una profe en su lección Y sin educación Esté apartando al padre así Ya de personas especiales No creo que esté en sus cabales Si hablamos de una persona especial Puede ser Superman Así que deja de enredar Yo sí celebro el día del padre ¡Bien! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Sí, señor, hombre, ya está bien De tanta chorrada Maravilloso, falta la patada Que yo ya me lesioné Ah, es verdad Es verdad, es verdad Otro día ya Bueno, celebrará el día del padre Mónica García Ha tenido una semana regulera Yo no sé si celebrará algo Esa era médico y madre Pero de ahí a que celebre el día del padre No le pega nada Médico y madre y otras cosas Sí ¿Tú también cobras el bono social En el chalé, en la mansión? Yo no Me he enterado del bono social Porque sabes que nosotros nos enteramos Por el servicio Y me dicen Oye, nosotros tenemos derecho A bono social Y me dije Mire, no quiero nada social O sea, ni si cuando me dijeron Que el Insta de esas cosas De las redes sociales Ya me daba un cringe Todo lo que es social, no No me gusta nada lo social La seguridad social No tenemos La asistencia social No me gusta Y fíjate Toda esta gente que defiende la sanidad Que la sanidad Esta social también ¿Cómo se llama? Pública La seguridad social Que me lío Es una cosa que es la excusa Que tienen las cocineras Y tal Para tardar Porque como tardan tanto tiempo En darles hora Al final Es como se mueve Claro, te digo Suplente Y de tres semanas Porque no me dan cita Hasta dentro de cuatro Entonces Sirve para eso Si de verdad quieres curarte Es complicado Que no, hombre Que no Me han dicho que el cáncer Se cura mejor en la seguridad social Determinadas cosas Sí, de verdad Nunca Bueno, sí No nos desvíes Tremendo Bueno, pero Mónica García Mónica García ¿A qué no suena el bono social? Mónica García Lo que pasa es que tú no puedes No asumir la realidad Es familia numerosa Vive en un pisazo De trescientos metros cuadrados Retiro En el retiro Su marido es subdirector De una multinacional Mónica García Vota No vota Físicamente Porque no quiere que sepan Que vive en el barrio Exacto Vive en el mejor barrio de Madrid Pero que no es Como dijo Ayuso el otro día Me parece muy inteligente No estamos contra los ricos Queremos que todo el mundo viva Como Mónica García Me parece muy importante eso Y de bonos Aquí hay que hablar Porque es muy importante Cuando escuché Escuché el bono social Dije Están hablando de mí Porque yo soy muy social Desde que estuve en Estrasburgo Que me encanta decirlo Soy una persona que se relaciona siempre con todo el mundo ¿Dónde dice que estuvo? Estrasburgo El día se ahoga En Estrasburgo hay muchos sitios donde ahogarse ¿Qué semana ha tenido Mónica? Sí, sí Complicada No le ha salido una... No Hombre, es que la cagada de decir Yo me imagino al técnico de turno diciendo Hemos descubierto El viceconsejero y Mónica diciendo Estupendo Vamos a meterles un zasca del carajo Y claro, de repente en tu casa El marido igual Además el heteropatriarcado de tu casa Es el que se ocupa de las facturas Tú no Porque cada vez aquí se junta todo De repente Sueltas el ataque y de repente te sacan Al poquito tiempo Que tú estás haciendo lo mismo Sí, pero fíjate Esta semana Rita Maestre Descubrimos que se había casado En Las Vegas En la ciudad del pecado Y del juego Claro ¿La ciudad de qué? Espero que no de Marilyn Porque no quiero ni pensarlo Bueno, la última vez que la vimos En ropa interior Fue en la capilla de la Complutense Bueno, y sin ropa interior también Sí, sí Aparte se la quitó Yo felicidades Que no pasa nada Lo de Rita me sorprendió Porque obviamente tuvo el hijo Antes de casarse Que esto es una cosa muy de ellos Bueno, hoy en día eso Pero nada más nacer Ya le puso sexo al niño Ha nacido mi hija Y dije yo, coño Ah, sí Me sorprendió Y dije, fíjate La niña ha debido de salir diciendo Mamá, soy niña Y yo, oye, qué suerte Oye, qué gozada Porque hoy en día no se sabe Maravilloso Sí, sí Bueno, pero así es la vida Rita Maestra en Las Vegas Mónica en un chaletazo de millonarios Garzón en su boda Con solomillo y foie ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? No, pero si es que el vivir Le gusta a todo el mundo al ver Oye, se puede vivir en Vallecas Y en Galapagar No pasa nada Lo importante es luego reconocer la cagada Perdón por la expresión en este caso Y no salir por peteneras De bueno, yo no lo sabía Ahora voy a ver si lo devuelvo Deben de sufrir un shock Cuando tienen que hacer campaña Y vuelven a sus barrios originarios Deben de sufrir un shock Porque se han olvidado hasta de las calles Claro, claro Ahora las habrán cambiado todas Ellos mismos La te han quitado General Sanjurjo Todo eso Bueno, el otro día Y cogí un taxi Y le dije Por favor Me lleva Porque estas cosas que te mandan A poeta Joan Maragall Y me dice el taxi Capitán Aya Hostia Me dijo yo Oye, coño Lléveme usted donde quiera Pero tengo que estar en la dirección Me dejó impresionado Así que Capitán Aya Capitán Aya hostia Sí, Capitán Aya hostia Pero además Todas las cafeterías Se siguen llamando Capitán Aya Y todos los comercios O sea que Qué bueno Al final han perdido Capitán Aya sigue siendo Capitán Aya Sí, sí Por lo menos para los taxistas Es la vida Vamos a ver un report Y seguimos comentando Pero el report Me temo eso sí Os debo advertir Que va otra vez sobre influencers No Bueno, yo qué queréis que haga Yo me queréis que haga Ahora mismo Yo voy a ser influencer Pero de verdad Vamos a verlo y Comentamos Hemos venido a la premier De influencers Sobrevivir a las redes Con un objetivo Ve si ellos son capaces De sobrevivir A esta entrevista ¿Cuál sería tu consejo Para sobrevivir a las redes? Mi consejo Sería Tener mucha paciencia Ir al psicólogo Porque lo vas a necesitar En algunas ocasiones ¿Qué utilizas más Para crear contenido? ¿Un filtro para salir guapa O un filtro mental Para cuidar lo que dices Y no liarla? Creo que esto responde A tu pregunta, ¿no? Al final hablo de sexo El sexo es lo que nos ha dado la vida Es nuestro origen Y es la naturalidad Así que eso es Mi principal filtro Un filtro mental Para no cagarla La verdad Prefiero eso Antes de que un filtro Para salir mona ¿La has liado alguna vez? No A ver Yo uso más un filtro Para arreglarme la cara Porque hablar Intento no hablar mucho Por si la lío ¿Cómo sería una dieta detox De redes sociales? Pues tan sencillo como No abrirlo Y una fantasía Quitarte el móvil O sea, pero Ni siquiera tener whatsapp Diría ¿Existe un influencer De los influencers? Yo creo que todos Somos influencers Entre nosotros Me explico Yo muchas veces Me he comprado un montón De cosas Porque se la he visto A algún influencer Entonces el influencer Influenciado Existe Sí, Dulceida, ¿no? Ese sería tu máximo Sí, yo creo que sí Creo que es la referente De todas De las primeras Si no la primera En España al menos Y sí Hombre, siempre hay los más tops Al final siempre hay escala Yo creo que Aida Por ejemplo Que el otro día Estuvimos todos en Los Ídolos Ha sido la influencer De los influencers Ha abierto camino Para muchísima gente Y está ahí como La diosa ¿Qué da más miedo? ¿Un hater enfadado? ¿O que te pillan tus padres Llegando a una fiesta borracha? Por ejemplo Hay un hater enfadado Yo con mis papis Me llevo muy bien Seguramente el hater Incluso sea peor Que tus padres Que seguramente No será la primera Ni la última Y estarán acostumbrados ¿Qué es más fácil? ¿Sobrevivir a las redes sociales O a las redes De una persona manipuladora? Sobrevivir A las redes de una persona manipuladora Porque es una Como veis Los influencers Sobreviven a todo Como las cucarachas Bueno, no Influencers Hay muchos más Yo me voy a ir Antes de que me cruce Con uno de ellos Menuda comparación Acaba de hacer Laura Parece que se la hayáis escrito vosotros Laura, como te quiero Dice la verdad No os metáis Con los influencers No, no Bueno, eso Julio Porque además fue debajo de casa En el Luxi para Fox Y no me dejaron dormir Eran peor que los de UGT Que se me protestan Por la mañana Era un horror Deberían prohibir Debajo de su mansión Las manifestaciones No, mansión tampoco Una casa humilde Pero llena de polémica ¿Cuántos lavavos? ¿Cuántos lavavos? No, yo siempre he envidiado Isabel Preissler Por el número De cuartos de baño Pero lavavos Tenemos tres Nada más Normal Y uno es del servicio Que no cuenta Imagínate Claro Es que siempre le llamo servicio Al cuarto de baño Entonces para Nosotros es que nos liamos Nos liamos Claro, está el servicio Al servicio del servicio Bueno, han pasado cosas Barça Gate Han pasado cosas Hay últimas horas Hombre, por favor Y aquí tengo información privilegiada De Toni Y del amigo A ver Y es muy sencillo Método 3 Paco Marco Agencia de detectives La contrata el diario El Mundo Para buscar a Negreira El número 2 de los árboles Sí, lo han encontrado Claro Llevamos dos meses Hablando de él Y nadie lo encuentra Me parecía ¿Dónde estaba Negreira? En Benidorm Uy ¿Cuánta? En un viaje del Imserso Como un jubilado más Disfrutando de las playas de Benidorm Claro que sí Benidorm es un sitio estupendo A mí me gusta mucho En el que seguro que se lo pasó muy bien Y ahí se fue a Huesca No es tonto No Bueno, ha demostrado que otra cosa puede ser Pero tonto No, no Si va a Benidorm y a Huesca No es tonto Tonto el Barça Y ha acabado Que eso me parece Peligroso En Barcelona Mira que hay ciudades Para ir a Barcelona Y siendo el que has estado ahí Ya me entiendes Bien En Barcelona Me dice Paco El detective He hablado con él Que tiene un pisito Para guardar la ropa Espero que solo sea la ropa Y que ahí Se esconde de la prensa Porque intenta huir de la prensa La pregunta es ¿Dónde está la pasta? Nadie la encuentra Se ha cambiado un viejo Peugeot Por otro coche Pero nada ostentoso Y los más de 7 millones Que ha cobrado del Barça 7 millones Nadie sabe dónde están Es que es Es alucinante Y lo adivina Que va a ocurrir Ya ha dicho a sus abogados Que tiene principio de Alzheimer Para no sentarse en un banquillo Si un documento médico lo ratifica Que por cierto Los detectives dicen Que no parecía Que tuviera principio de nada Cuando bailaba en Benidorm Pero bueno Oye Las cosas Quizá una almorrana No Quizá algo de eso Pero Alzheimer A ver Él que las ganas de bailar Es lo último que se pierde Sí, sí Bueno En su caso De ganar pasta Y luego bailar Por ese orden Cristiano La situación es complicada Para el Barça Es complicada Ya no estoy confiante Yo hace muchos años La verdad Pagando árbitros 17 años El CTE En segundo Y bueno Yo tengo unos tríceps Unos bíceps Que me despiso Entonces La verdad es que creo que Dos años sin penaltis Huele raro Messi Messi dice que él ganó Y era el mejor Por su valía No porque los árbitros Intercieron Sí, bueno La verdad es que La verdad es que yo creo que ganamos Todo en el campo Andá para allá Que mirá, bobo Que mirá Eh, calmate Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ya pasó Ya pasó Yo gané todo en el campo O sea, viniestas Yo somos los mejores Ya En esta mesa En este plató ahora Hay un fundador De un equipo de fútbol Por Dios ¿Quién? Hombre, nada Tanto con un fundador Tampoco Pero vamos Antepasados Somos los que estábamos En el Sporting de Gijón Que tenemos ahí El estadio más antiguo del mundo El Molinón Sí Y yo es que me emociono Hablando del Sporting Pero Lo que quiero decir Es que Los árbitros han sido Siempre una profesión de riesgo Es decir Árbitros de tercera regional Están acostumbrados A huir A salir por patas Pero no sabes lo que es Pero aquí hablamos De pagar De comprar Pero porque Tienen que hacerlo al final Porque vienen de un pasado Tú piensas que todos Empiezan en tercera Y van subiendo Y tienen siempre ese miedo Persecutorio Porque crees que huyó Entonces al final Cuando pueden trincar Trincar Si árbitros Se han comprado Toda la vida Quiero decirte Pero está clarísimo En todos los deportes O sea Jate Yo una vez Tuve que arbitrar Un ¿Cómo se llama? Un partido solidario Sí ¿Y qué tal? Y me forré Me llamaron los de Asociación Síndrome de Down La Asociación Madrina Cada uno me pagaba más Para que ganase su equipo Era impresionante No me lo puedo creer Eso es mentira No me lo creo eso Eso no puede ser verdad Bueno Recordemos Que todo esto salta Porque el Barça Intenta desgrabar Las facturas Exacto Precioso Bueno es muy catalán Es muy catalán De catalán a catalán Te lo digo Tú como catalán Puedes decirlo Yo intento desgrabar Hasta los zapatos Y la suela Pero no cuela Y Hacienda va masacrándonos Sí Pero bueno La semana que viene Habrá novedades Del caso Negrera Y también De otro caso De corrupción En Cantabria Bueno La anchoa Vice Que decíamos La semana pasada Porque yo La excusa Que se acaba de encontrar La anchoa vice es el vicio De la anchoa Eso no puede ser Exacto Ya bueno Pero era como Inventar el nombre De la película A mí me encantaba Anchoa Vice Porque claro El tipo acaba de decir Que es que el teléfono Que tenía Era muy antiguo Y entonces No guarda ningún tipo De registro Lo de reviras de película Monta una rueda De prensa Te da todo tipo De detalles Las 7 y 20 Me tomaba un café Es como cuando le pillaron Fumándose el puraco Aquel ¿Te acuerdas? Durante el confinamiento Exacto No estoy viendo Pornografía En el parlamento Canta bro Bueno ¿Cuánta mierda Vais a sacarle? Lo que pasa Es que yo tenía El reloj Y era un Casio No un Rolex Ya lo decía Sakira Entonces Miré el Rolex Que lo tenía adelantado Y el de Casio Era de Canarias Estaba con una hora menos Me comió una chouca Y me vine arriba La cuestión es que Le llama la delegada Del gobierno De la marinera 10 minutos antes De la marinera Si yo sé lo que Ya, ya, pero Le llama 10 minutos Antes que entre La guardia civil Que puede destruir pruebas Y ahora en fiscalía Dicen No, no hay nada Pero si ni han comprobado Los teléfonos Por favor ¿Qué es eso? Por cierto Delegada del gobierno En Cantabria A ver Nuera de Tezanos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo más Pero qué cosas investigas Se hizo Se ocupó una plaza Hecha ad hoc para ella En la Universidad de Cantabria Plaza que no existía No, no Dos Y no hay dos sin tres Copió la tesis doctoral En más de 200 palabras Y esta es la delegada Del gobierno En Cantabria Estilo Sánchez Bueno, hay que ser del PSOE Y a partir de ahí Se abre La vida es lo que hay Su amiga Su amiga Es que no sé A quién hablas ya Porque me tiras Con una inquina Con el cuchillo Y tomate un manchouka Relájate, Alberto Por cierto Tony Melero Que es este genio Que tenemos aquí al lado Entre otras habilidades Entre otras Muchas Tiene una que nos acaba de confesar Sí, es que Esto déjennos que lo explique Alberto Lo explico yo Es que nos lo ha hecho Justo antes de entrar Entonces, claro Hemos dicho Eso hay que compartirlo Es que mañana Igual ya No Hemos muerto La vida es muy corta Sí Entonces Alguien que tiene Una habilidad innata Como tú Hay que mostrarla No se puede hablar aquí Ríanse De Mari Carmen Y sus muñecos Sí Que siempre movió Los labios Sabemos Ríanse De todos los ventrílocos Este hombre Canta Canta Sin abrir la boca Y se le entiende ¿Podrías hacer Una breve demostración? Me habría gustado Más calentar antes Pero como te ríes de mí Cuando caliento Pues no me ha dado tiempo A calentar Yo me río de ti Porque me haces gracia Siempre Conmigo Lo que pasa Esto tengo que confesar Además Lo saqué por primera vez En televisión En qué tiempo tan feliz Lo que pasa Que luego María Teresa Campos Empezó a llamar más A Bigota Roset Que a mí No sé por qué No sabe algo Venga pues un cachito Le pega mucho Dime primero Qué tema es el que vas a interpretar La campanera Un cachito de la campanera Le pega mucho este tipo de cantos Antonio Molina No la campanera No la campanera A Joselito A un coplero Perdón Lo que acabas de decir A ver qué sale A ver Dime qué tal Dime qué tal Dime qué tal Esa María Que me arrojando Pregulando Lo que quiero Que por saberlo Tu historia Me preguntando Cómo, cuándo Desde qué Qué grande eres Es que esconde 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 Vosotros por lo menos El programa no El programa Me voy que sale el ave de la una Dentro de nada De hecho, sí Y tienes que acomodar al personaje Me voy volando De hecho, viene ahora un personaje Bisbal Que ha trabajado contigo No me digas Sí, trabajaba contigo Luego te lo haces Un tal Alejandro Que compone muy bien No me digas, por favor Sí, sí Vamos a hablar con él Porque es un tipo bien interesante Después de ver este pequeño vídeo El filtro El filtro como de imagen Hay muchas veces que la gente Yo creo que prefiere Verte con cara lavada O verte los poros Y estas cosas Pero sí que es verdad Que como la cagues Te cancelan guapa Y a tomar por culo Hay algunos Que son haters Pero que en realidad Son como followers Pero como estreñidos ¿No? Sí, sí Que en realidad Ellos te siguen Pero Hay veces que no son haters Son como followers estreñidos Porque te quieren Pero de vez en cuando Yo que se van a hacer daño Porque sí Lo que quieren es como picarte Como quiero ver Todo tu potencial Lanzamos petición a la RAE Followers estreñidos Sí Bueno, ya hemos presentado Antes a Alejandro Abad Puede Solo digo Puede Que alguno de ustedes Algún despistado No le ponga cara Pero si se la tarareo Desde luego Yo creo que ya Va a dejar de haber Despistados en el mundo Alejandro Muchísimas gracias Por estar aquí hoy Con nosotros Gracias Muchísimas gracias Un grande Un grande No, qué grande Hombre, un grande Somos del mismo tamaño ¿Cuánta gente puede decir Que han venido Treinta y tantos millones De discos? Bueno Treinta y tantos De discos Sí Que no es lo mismo Que digitales No, no, no Claro, claro Digitales hoy en día Es relativamente No, fácil Pero O cuántas personas Pueden decir Que han compuesto Mil canciones Es mucho Pocas 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 Escribiendo Trabajando Yo he calculado Una canción por semana Una canción por semana En mi estudio Metido Solamente salir Para ver la luz ¿Cuánto tiempo de media Te puede llevar Escribir una canción? Sí Yo creo que una semana Una semana Bueno, porque ese es el tiempo habitual De media que tú has hecho A veces te puede salir En cinco minutos Porque yo he leído Que algunas de tus mejores canciones Han sido así Muy rápidas, sí Es verdad Pero es como lo que comentaba Picasso Que la inspiración me pille Currando En el estudio Trabajando Cuando te llega ese momento Estás con la cabeza puesta ¿Con qué instrumentos sueles hacerlas? Con 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 la mujer Bueno, luego hablaremos de eso Luego hablaremos de eso Porque tú me has reconocido Cuidado que no se malinterprete Sí No, por favor No, aquí Somos buena gente No, pero yo A ver Me estabas hablando de inspiración Sí, sí Ya está Ya está Porque hoy en día Como hay tanta sensibilidad a eso Aquí no Aquí no Bueno, por eso nos hemos llevado Muchas broncas ya Y muchos follones Pero preferimos llevarnos follones Y broncas A estar todo el día Con Cuidadín Claro Pero quiero recordar luego este tema Porque yo sé O he escuchado O me ha contado Algún espía Tenemos un espía oficial aquí Que luego estará con nosotros Un detalle sobre dos de tus grandes éxitos Que quiero hablar Y que tiene que ver con la mujer Perfecto Pero bueno Estábamos con mil canciones Y estábamos con gente tan distinta Como Cibera Como Paulina Rubio Armando Manzanero Por Dios Un grande Pero Pastora Soler Diango Raúl Bustamante Tú ¿Cómo eres capaz De componer Para gente tan distinta? Porque son gente muy distinta Sí Son gente distinta Pero bueno Al fin y al cabo Son cantantes de música comercial O baladas O canciones Que yo Me reinventé Y empecé a componer Canciones más Más simpáticas Vamos a llamarlo así Sí Porque tú empiezas Con otro tipo de música Yo empiezo con música Baladas Con canciones de baladas Incluso al principio Pues colabore con Luis Miguel Y tal Pero después ¿Qué tal esa colaboración Con Luis Miguel? Bien Bien Gigante No Pero era un niño O sea Era un niño en ese momento Pero después Me fui adaptando A lo que gustaba mucho en España Que era Lógicamente Y todos Algunos Lo recordamos Como las canciones del verano Sí Entonces eso Está muy bien Porque son canciones Que Triunfan En un momento determinado Pero se quedan para siempre O sea Que esto para mí Era importante De hecho Hay algunos de esos temas Que tú has compuesto Y que todos hemos escuchado tanto Estoy pensando en algunos De los que cantaba Cibera Con el que conseguiste Un grandísimo éxito En Eurovisión Claro Claro Porque hasta ahora Chanel Han pasado veintitantos años Hasta que alguien Ha igualado el puesto Que conseguiste El puesto de Cibera Claro Sí porque Cibera Yo lo descubrí Precisamente en Lluvias Estrellas Ajá Estaba buscando un perfil Así de chico Joven Que Que Tuviese carisma Y tal Lo descubrí cantando Que cantaba Canciones de Enrique Lieses Y digo Este chico Lo tengo que ir a buscar ¿Cómo fue el proceso? Entonces ¿Lo ves? ¿Te gusta? ¿Vas a por él? Me fui a Teruel Y le propones trabajar Y le propongo trabajar Y me dice Oye Pero es que a mí me pagan Ahí en Lluvias Estrellas Y tal Pero dije Está muy bien Pero tenemos que apostar Sí Entonces Vamos a intentar Unos meses No aparecer Porque Nos puede salir Bien O nos puede salir mal No vamos a engañarnos Porque Más bien Hay muy posibilidades Que salga mal Pero salió muy bien Pero lo hicimos Con una estrategia Yo ya había estado En Eurovisión Cantando Sabía lo que era eso Sabía lo que No había que hacer Lo que había que hacer Eurovisión es Absoluta estrategia Música Pero es estrategia Como cualquier hit musical ¿No? Entonces Lo preparamos todo Hicimos todos Los pasos Afortunadamente No falló nada Cosa rara Pero Llegamos a Eurovisión Por ejemplo A mí me dijeron Oye Que te vamos a poner Un diseñador de ropa No quiero un diseñador de ropa ¿Por qué? Porque el diseñador Me va a imponer Su moda En ese momento Y tal Está muy bien Es muy bueno Lo que sea Pero Me puede condicionar Ese momento Porque a lo mejor Mi canción no pega Con esa ropa O con esas luces Estás hablando de Eurovisión Que es un mundo Muy alucinante Y que ahora está Potente Ha vuelto a tener Seguimiento brutal Me entran ganas también De hablar de otro lugar En el que tú tuviste Un exitazo tremendo Que fue la OTI La OTI Yo recuerdo En la época De más jovencito Cómo seguíamos todos La OTI También Como un fenómeno Casi a la altura De Eurovisión Es una lástima Que se pierda Porque el mercado hispano Es potente también Muy potente Se perdió en México En el 2000 Que dejaron de hacerlo Pero es posible que vuelva Es posible que vuelva Porque se está hablando Y yo estoy escuchando campanas Que puede ser que vuelva Porque la música Es la música Siempre va a existir La música Bueno Este señor Gana la OTI Una composición tuya Gana la OTI Dos veces Y ahora recojo El tema del instrumento No es la misma Eso ya sería impresionante Pero ahí recojo El tema del instrumento Porque algo tiene que ver La mujer con esas dos Ah sí El instrumento Bien interpretado Bien interpretado Bien interpretado ¿Qué pasa? Que yo Por aquel tiempo Bueno Llevaba poco tiempo Saliendo con una chica Y que Bueno Pues Me dejó Me dejó Me dejó Incomprensible Me dejó Incomprensible No, no Sí que era comprensible ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Pues Uy O sea Pasan cosas Pasan cosas Entonces No Yo no hice nada malo No hice nada malo Sí Ahora explícate No le di ninguna razón Para dejarme Vale Por lo tanto Ella era la mala Tampoco 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 La canción no era como Para que la detenga No No era Tampoco a tu lado Me siento seguro ¿Quién hemos hecho bromas Con lo de que la detenga? Yo creo que hemos hecho bromas Después te voy a explicar Vale Vale Pero bueno No, no Yo me desvío Entonces Sí Entonces Yo Cuando me deja Yo escribo dos canciones ¿Ah, las escribes las dos en ese momento? Las escribo dos Un día una Y al cabo de tres días otra Con esas dos canciones Gané la Oti Además Brutal Además El día que nos íbamos Con Marcos Yunas A Paraguay Para representar a España A la Oti Le dije a esta chica Que ya no era mi novia Sino que estábamos así Le dije Esta noche Mira por la tele Porque O mañana por la noche Porque tardábamos Por la televisión Porque más de medio millón de personas Van a saber lo que siento por ti Bueno Medio millón no Más de 500 millones de personas 500 millones 500 millones 500 millones 500 millones de personas Van a saber lo que siento por ti Y eso te sentirías bien Ahora te vas a enterar tú De a quién has dejado Bueno Digo Bueno Ahí un salvavidas Un cabo A ver si pasa algo Y ganamos la Oti Y ganas la Oti No Y volvimos con mi novia Y actualmente Mi esposa Que llevamos 31 años Juntos Y felices además Y ahora no te dan ganas De decirle Oye déjame En unos meses A ver si ahí Recojo algo Yo le he dicho Tú no me dejes Porque me harás millonario Además fíjate Yo gané la Oti Y después Le quitamos la I Y seguimos con Ote Es verdad Ahora vamos con Ote Pero antes Quiero recoger eso Que me has dicho tú De que la detenga Ah que la detenga Que la detenga La compuse Claro yo he hecho Alguna broma con esto La compuse Duchándome Sí Hay quien canta en la ducha Y hay quien come Es otro nivel Y hay quien compone No yo he compuesto Muchas canciones A la ducha Pero que la detengan A veces hemos hecho broma Porque digo Tengo un espejo delante Y tal Y duchando Me digo que la detengan Y ahí salió No es broma esto Es broma No pero salió Ahí en la ducha Sí Sí En alguna otra situación Peculiar Te has compuesto Una canción Hay compuesto canciones En todo tipo En todo tipo De situaciones Peculiares En todo tipo Alguna que se pueda contar Estamos de noche ya O sea no Bueno no Yo es que claro Me podría pasar Pero sí 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 En todo tipo De situaciones Se te ocurren Porque cuando Tu cabeza está Sí Que tu trabajo Es crear canciones Y en los momentos En los que uno está relajado Disfrutando y tal Es cuando de repente Surge el talento también Y sale la chispa Y la imaginación Se pone en marcha Me acuerdo cuando No existía Piensa que los compositores Creadores de música pop No trabajamos Con notas musicales Podríamos trabajar Pero no se trabaja Con notas musicales Se trabaja por retención De las melodías Porque Entonces cuando no existía El iPhone y tal Yo me acuerdo que Se me ocurrió una melodía Iba por la calle Y lo que hacía Es tener un contestador En casa Y me llamaban Desde una cabina Y te cantabas la melodía Y me cantaba la melodía Entonces tenía una cintita Así pequeñita Claro, las de los contestadores Donde tenía como 40 hits Qué grande Bueno, ¿cómo llegas A Operación Triunfo? Y además tú llegas En las primeras ediciones Que fueron un auténtico bombazo En este país Claro, yo llego Claro, sí Yo llegué en la primera ¿Por qué? Porque al llevar a Cibera a Eurovisión Y al ser Cibera De lluvia de estrellas Era de la misma productora Que es Jeff Music Y estábamos en la misma compañía Que era Valley Music Por lo tanto Tony Cruz Y Mainat Ya unos meses antes Me llamaron Oye, ¿cómo has hecho Para llevar a un tío Que invitaba a Enrique Iglesias A Eurovisión? Entonces les dije Mira, preparando Haciendo un proceso De enseñanza y tal Y mediante ese proceso Y la experiencia Lo llevo a Eurovisión Es que estamos Vamos a crear un programa Que va a ir precisamente de esto Es que la primera edición Fue un bombazo Fue increíble Y el temazo aquel de todos Sí Cantando Claro, yo Eso fue otro bombazo Eso fue un bombazo Porque claro Yo estaba desjurado Ese día Que estrenaron una canción Y lógicamente Tony Tony Cruz y Mainat Me pidieron que Interviniera En la canción Porque necesitaba Un estribillo No tenía estribillo La intención era buena El momento Era brutal Habían Trece millones de personas Viendo el programa Es que era brutal La audiencia En aquella edición Yo levanté la mano Y dije Oye, os voy a producir Esta canción Y pues Y tengo aquí Un estribillo No, no Ese mismo día Por la noche Yendo de San Yuz A San Cugat Donde yo vivía Ya hice A tu lado Me siento seguro A tu lado Claro, es que fue brutal Es este Que también Mira cómo se descojona Qué bueno Es que tiene que dar Un orgullo muy grande Cuando pegas un pelotazo Como esos Sobre todo Cuando te das cuenta De que conectas Con todo el mundo Tiene que ser un gustazo Como compositor Porque tú habrás ido por ahí Habrás escuchado a gente Tararearte Sin saber que estaban A tu lado Sí Es una canción Que en todos sitios La conoces O sea, es un himno Como en España No tenemos himno Ese es un himno Sí Es un himno Que está En todas las casas En todos los hogares Porque lo relacionan Con algo tan emocional Tan bonito Tú conoces a otra gente Muy potente De pura casualidad ¿Conoces a Diango? A Diango Sí, Diango Bueno, Diango Es mi padre artístico Y le conoces en un vuelo Le conocí en un vuelo En Puente Aéreo Que yo venía a Madrid Y de ahí surgen muchas cosas A una discográfica Y le dije Oye, perdón Y acercas tú a él Claro Sí, no Le dije Yo soy cantautor Y tal Te importaría Que fuera a tu lado Y me dijo Vale Desde ahora Que me va a contar Durante todo el día Entonces yo Le machaqué con canciones Él sacó su Wallman De aquella época Con mi casete Le pusiste todos los temas Y yo le puse mis canciones Y me dijo Tú me tienes que hacer una canción Y sí Y le empecé a componer Y le compuse muchas canciones Y él te abre ahí un camino ¿Cuál es? El camino Un camino que yo Al cual no había accedido Que era crear canciones Para otros cantantes Y además a tener relación Con las editoriales Con las discográficas Y con grandes Como Armando Manzanero De repente Claro Como Armando Manzanero Fue que Diango Tuvo un álbum Que fue Producido por Armando Manzanero Y yo compuse Una canción Que decidieron Cantarla juntos Le ha costado caro Se llamaba Y yo cuando la canto Este señor Pues me sentí Muy orgulloso Porque Tal vez El mejor Autor De música Latina De la historia Entonces Que cantara Este señor Una canción mía Pues yo Bueno digo Que pasada Tú luego Por seguir ahí Un poco La trayectoria De la que estamos hablando Y me he saltado Un montón De cosas Porque me he saltado Un montón De cosas Por supuesto Algún famoso Y algún potente Cantante Habrá Al que le hayas Dicho que no Alguna vez No vamos a nombrarlo Pero te has visto En esa tesitura En algún momento En decir No me veo Trabajando O escribiéndole A él O a ella Bueno A ver Me tendría que caer O sea Tendría que Tener un sentimiento Adverso Pero no No lo he sentido Esto nunca Por ningún cantante O sea Yo creo que Un cantante La música Es un Idioma amable Es un Es un instrumento amable Donde Donde todo el mundo Puede convivir Por lo tanto Yo no puedo decir En ese territorio No puedo decir Que no Después Después de lo de Operación Triunfo Se abre de repente Hay otro camino Que es curioso Que es el de Gran Hermano Ah sí Lo digo porque A mí Yo fíjate Tengo la curiosidad Ya que te tengo a ti Que estuviste ahí dentro De saber Cómo vive uno Esa experiencia A nivel personal Es decir Encerrarte en un lugar Ser consciente De las cámaras La relación con la gente La situación de estrés Que debe provocar Cómo te olvidas De repente De esas cámaras No sé Ese tipo de cosas ¿Tú cómo lo viviste? Bueno Para mí Fue complicado Porque Yo entré dentro De Gran Hermano Porque me pidieron Que escribiera una canción Dentro del programa Y dentro del programa Pues Hiciera cantar A todos los concursantes Cantaran o no cantaran Y ahí yo tengo Una cierta experiencia Por lo tanto Dije que sí Me interesó bastante Entré dentro del programa Y viví la experiencia La experiencia fue Yo siempre tengo que decir Que la experiencia Fue brutal Brutal de buena A pesar de que Me quedaba solo Porque había una fila De doce contra mí Yo estaba solo Porque me quedé solo Porque yo me hice amigo De los malos De los marginados De los que De los que no quería nadie De los que sabían Que iban a despedir rápido Despachar rápido Entonces Yo me quedé ahí Te pusiste ahí Del lado Del corazoncito Incluso entró Aida Aida Nizar En un momento dado Y bueno Pues también me hice amigo De ella y tal Y claro El cachondeo fue brutal Porque yo dije La única forma De aguantar aquí Es reírme Es descojonarme Reírme Y notaste una situación De estrés Al verte ahí encerrado En algún momento sí En algún momento ¿Y la relación con las cámaras? No, te olvidas Te olvidas por completo Que es lo que yo creía Sí Me pasó una anécdota En el gran hermano Lo explico rápido Que me hicieron Me hicieron entrar En una cámara Me habló el súper Y me dijo Alejandro Va a entrar un artista Que tú conoces De Miami Y tal Y eso Nada más llegar Y cuando estoy ahí Entra un tío Con una pinta de artista Impresionante Con cadenas Un pendiente Y tal Y digo Estuto Durán Lo conoces Y yo digo Yo interiormente digo No lo conozco Pero igual Este tío famoso Y yo hago el ridículo Diciendo que no lo conozco Y digo Sí que lo conozco Ah pues si conoces su tema Y suena su tema Hostia Muy famoso Se van a publicidad Vuelven Y me dicen Alejandro Tú, tú, Durán Es un cristalero De las Islas Canarias Y su canción Y su canción No había sonado Nunca en la vida Y eso salió Claro Estaba saliendo en directo Estaba haciendo Qué cabrones Qué cabrones Con perdón Sí pero yo Si yo puedo ayudar A alguien Tengo que decir Mucho mejor eso Es decir No, no le conozco No le conozco A mí que me importa A este tío Ante la duda Te pusiste de su lado Además que Todo parecía Que era así O sea que era un tío Luego La industria Ha cambiado muchísimo Alejandro Tú has estado Desde hace mucho tiempo ahí Y toda la llegada De internet Y todo el cambio Que supone eso Para la industria Es muy fuerte Yo creo que os ha obligado A todos A reinventaros De alguna manera Pero más allá de eso Tú das un paso Ahí muy interesante Por un lado Va lo del coro Ese gigantesco Eso que armas Que además Es una parte solidaria Tuya interesante Y luego tu relación Con el mundo De la empresa Sí, bueno Mira Va ligado Porque yo Tuve un problema Hace unos 8 años De salud Tuve un cáncer de piel Guau Y bueno Pues el cáncer de piel No pasa nada Si te lo pillan a tiempo Como cualquier cáncer Con cualquier enfermedad La prevención Pero fue tan casual Todo O sea Fue una circunstancia Que yo Describiría de milagrosa Entonces me descubren El melanoma Es una peca Superficial Que puede haber Se infiltrado Y pum Y ya estás Porque es muy agresiva Y no hubo tal Afortunadamente No llego a ese punto Pero como llegué yo A examinarme Fue un milagro No voy a explicar Pero fue un milagro Y a partir de ahí Pues yo empecé A entender la vida De otra forma Porque te has interiorizado ¿Entiendes? Entonces escribo una canción De agradecimiento a los médicos Al personal sanitario A todo el hospital Donde estuviste Al hospital donde estuve Y al final dije Esto lo tienen que cantar Los propios médicos El propio personal La secretaria Todo el mundo Todo el mundo Lo tiene que cantar Y entonces Creé un equipo Grabé la canción Con la Orquesta Filamónica de Praga Me fui allí La grabé Y porque dije Esta es la canción Más importante de mi vida Porque esa canción Me salvó la vida Porque esa canción Se la escribí a otra persona Que estaba atravesando un cáncer Y cuando la escribía Me entró Empecé a interiorizar cosas Y es cuando fui a examinarme Y me descubrí Así fue Así fue Esa canción No la escribí por eso La escribí porque Para alguien Al que le pasa Que estaba atravesando un cáncer Me pidió que le escribiera una canción Y eso me llevó A mirarme Fue un milagro Entonces La grabamos todos Fue un Increíble Todo el mundo llorando Ellos lo gozarían además La experiencia supongo Increíble Fue increíble Entonces pensé Que esto Que estábamos haciendo Tendría que trasladarse A lugares Donde no fueran Lo habitual cantar Como por ejemplo Una empresa Claro La gente está ahí trabajando Todo el día Y tal Y como es lógico Como todos hacemos Pero Pero de pronto Lo sacas de su zona de confort Haces un Haces equipo De una manera muy especial Y yo he creado He creado canciones Muchas canciones Para Amazon Para Toyota Para Para varias farmacéuticas Para Para Recientemente Sanitas Línea directa Sus canciones La canción que les representa Su himno Y cuál es tu experiencia Y lo cantan 400 personas Claro Es precioso Y cuál es tu experiencia Cómo es la relación De la gente Porque yo he hecho O hago lo mismo Con el teatro Claro Cómo es la relación De la gente Que no se dedica a esto Cuando se enfrenta Que cantar Es una forma De desnudarse Y de expresarse Muy especial La gente descubre Muchas cosas De sí mismo Cuando Lógico Primero Hay que entender Uno tiene que entender El protocolo Que uno tiene que seguir La metodología Para De alguna forma Hacerle entender A esas personas Que cantar Puede cantar Todo el mundo O sea Tenemos Claro Porque es la No es que yo no me quiero Dedicar a la música No es que no hace falta Que te dediques a la música Para disfrutar cantando Es lo que yo le digo a la gente Yo quiero hacer teatro O hay otra cosa más básica No es que intenté cantar Y me echaron del coro O intenté cantar Y en mi casa Me hacen callar Cuando estoy en la ducha Claro O solo canto en el coche Cuando hay una tasca Claro No Tú puedes cantar aquí Y puedes cantar Delante de todos tus compañeros No Sí Canta Era como Canta como si no te escucharan Baila como si no te estuvieran viendo Lánzate En definitiva Tiene que ver con lanzarse Y cuando el CEO De la compañía canta Y cuando canta fatal Mejor aún Oye Vamos a ver el reportaje Del que te he hablado antes Que hemos hecho en la calle Preguntando Por algunos de tus temas Y luego seguimos charlando Con un amigo común Vale Ni Cibera Ni Paulina Rubio Ni David Isbal Detrás de muchos temazos Se esconde Alejandro Abad Mira si yo te digo La canción de Que la detengan ¿Cómo sigue? Que es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar A ver si yo te digo Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estás Matando Por esa tontería Dile que la veo Entre el amor y el miedo Si yo le digo La canción de A tu lado Me siento seguro A tu lado No puedo A tu lado Yo puedo Volar Malvada ¿Y peligrosa? Yo no la puedo Controlar A tu lado Me siento ¿Cómo sigue? Todo seguro A tu lado No dudo Olé muy bien ¿Recordás haberla cantado Pelopulmo? Mucho ¿En qué situaciones? En las discotecas Antes se bailaban Canciones que no eran Solo Perre y yo El baile tan absurdo Que tiene Es una mentira Pedirosa Malvada Y peligrosa Por ejemplo ¿Qué canción Que define ahora El momento de tu vida En el que estás? Una de Paul Grant ¿Hoy? Ah y mira La de los Atlánticos La de Hoy será 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 Mi primer día Y mañana también Y el resto de los días ¿Qué música ¿Qué canción Refleja ahora mismo su vida? El pop independiente Lay all your love For me De mamma mía ¿Recordás haber cantado Estas canciones A pleno pulmón? La de que la detengan A tu lado En fiestas de pueblo Te diría Más que en la discoteca Pero sobre todo Siempre con gente Que son amigos míos Y que les quiero muchísimo Que la detengan Que es una mentirosa Malvada y peli Yo no la puedo Consolar Estupendo Muchas gracias Gracias ¿Cómo te llamas? Ah Rocío La vida tiene momentos Increíbles Y gracias a Alejandro Abad Esos momentos Tienen su propia Banda sonora Muy bien Rocío Por cierto Que lo detengan Oye me ha encantado Yo no la puedo consolar Bueno Hay poca gente Yo no me puedo consolar Hay poca gente A la que traiga aquí Y que no sea también Amiga del señor Albert Castellón Es mi hermano Es tu hermano Y además Desde cuenta Tú podrías contar mucho ¿Te queda desde los 18, 19? 9, 20 por ahí Bueno tampoco vamos a Sí, alguna vez tuvimos Esa edad Tú no Que eres Benjamin Button Pero la gente normal La tienes ¿Te gusta mi uniforme hoy De a zapato de lave? He dejado el ave en la puerta Y me venía A ver Es normal que lo dices tú Y Bueno Que hay mucho que contar Pero el equipo Cuando contabas Como En qué situaciones Compones canciones Me dicen que te he de Preguntar esto Yo lo siento Perdón No eres tú No eres tú A su mujer le pido Perdón A ti te ha ocurrido Estar haciendo el amor Que te venga una idea Ir a la mesita Un momento Un momento Disculpame Y escribirla Sí Sí Ha dicho la verdad Ha dicho la verdad Sí Es muy grave esto ¿Sabes por qué? Porque tenía el boli preparado Que no falte la tinta Eso es maravilloso Bueno es que lo que debe dar Una rabia tremenda Es tener la sensación De que tuviste una melodía En la cabeza Buenísima Y se te ha ido Eso tiene que ser terrorífico Eso me ha pasado Oye pero mojate Mis preguntas No puedes Negarte a responderlas ¿De acuerdo? A ver A ver El mejor De Ote El mejor De todos ¿Quién fue? Bisbal De Ote 1 Bisbal No quiero desmerecer a nadie Pero Bisbal Era un punto y aparte Por la manera de cantar Y aparte un tío estupendo Con una predisposición Hay que reconocerlo O sea Yo Pido disculpas al resto de compañeros Pero Es que es así O sea Era un Nadal Era un chico Que era humilde Tenía una voz Extraordinaria Se sabía comprimir Sabía Conocer a los directos Porque había ¿Qué quiere decir Se sabía comprimir? Perdón Sí Cuando los cantantes A veces quieren demostrar Que cantan muy bien Sí Ah vale ¿Sabes aquello? ¿Qué chorro de voz tiene? Es porque empiezan a sacar la voz Están desafinando A veces Como un Como una almeja Pero la gente dice ¿Qué chorro de voz tiene? No Él no Sujetarse ahí Sujetarte ahí La humildad De sujetar la voz Y sacarla con muy poquito chorro Para que afinar bien Y eso Los productores lo agradecemos mucho Qué bueno Seguimos con la sinceridad A ver Un cantante Que triunfe Que funcione muy bien Y que cante muy mal A ver Un cantante que triunfe Sí O que haya triunfado Bueno Es que A ver Más vale Una buena canción En un mal cantante Que una Mala canción En un buen En un buen cantante O sea No te puedo decir nombres Estás diciendo Que han triunfado muchos Que cantan mal Bueno Que a lo mejor Es que cantar mal Es muy relativo Sí Porque cantar A ver Cantar mal Es que no afinar nada No Pero estamos hablando De otro nivel De gente que ya por lo menos Más o menos Y que a lo mejor En directo Yo creo que cantar No muy bien Es que cuando llegas al directo No das la nota Entiendo ¿Me entiendes? Pero en estudio Más o menos Si más o menos Te defiendes Puedes Pero el problema Es el directo Entiendo El reggaetón Lo fusilamos Lo quemamos O no Porque Yo no sé Que opinas tú Pero yo creo Que si hace 20 años Nos dijeran Que los mayores éxitos Mundiales Iban a estar cantados En español Pues oye Ah está bien Claro Hace 20 años Ya existía el reggaetón No me acuerdo De haberlo escuchado En México Pero Es así Pero que es el reggaetón A la música Como el fast food A la comida Es que a lo mejor Nuestros abuelos El rock and roll Le sonaba Igual que Ya Le está llamando Antiguo Albert Le está llamando A la cara A la cara Además A tu lado A tu lado A ver A ver qué pasa Oye La última La última Es cierto que a veces Uno compone una canción Y le queda tan bien Que dice Pues no se la doy Para el autor Me la quedó Me la quedó para mí O se la doy a otro Esto te pasa Mi problema Es Haber sido A veces Extremadamente generoso Me consta Sí Canciones que dice Esto es una bomba Sí Se la Has encargado a alguien Que quizá no se la merece tanto Y se la acabas dando Sí Sí Pero bueno No pasa nada No me arrepiento para nada Le tenemos que encargar uno Que a veces hemos cantado aquí algo Y hemos tenido un éxito tremendo ¿Queréis montar Queremos montar El revival de los pecos O algo así Una canción No hay que Yo me pillo Javier Muy bien Oye Muchísimas gracias Alejandro Por estar con nosotros Ha sido un placer Tenerte Y un lujazo Eres un genio Señoras Señores Para acabar Y vamos a acabar De la mejor manera Les dejamos de nuevo Con Iris Penche Y con otro De sus grandes temazos Ya sé que lo fácil Es dejar de hacerlo Y lo difícil Es probar a deshacerlo Y yo Me enfrento A mis miedos No importa Las veces Que caigamos Si Al final Cogemos Y nos levantamos Porque Somos Humanos Veo Las olas Bailar Sobre un llanto De luz Invernal Siento El silencio Gritar Lo que un día Perdí En este mar Solo me pido Volver a empezar Aunque los sueños Ya no puedan Desperar Solo me pido No tener Que traicionar A lo que pienso Y a lo que siento Da igual Da igual el momento Hay tiempo Para todo Que no sabes Qué hacer Solo encontrar El modo Y no Hundir En el lodo Algunas Algunas Termentas Llegan A arrasar Y otros Sin embargo Solo a despejar La niebla Que está Ante Mis ojos Veo Las olas Bailar Sobre un llanto De luz Invernal Siento Siento El silencio Gritar Lo que un día Perdí En este mar Solo me pido Volver a empezar Aunque los sueños Ya no puedan Despegar Solo me pido No tener Que traicionar A lo que pienso Y a lo que siento Hoy lo siento Volveré Todavía tengo El fuego en mi piel Aunque ahora sea En otra piel No me rendiré Solo me pido Volver a empezar Aunque los sueños Ya no puedan Despegar Solo me pido No tener Que traicionar A lo que pienso Y a lo que siento Solo me pido Solo me pido Volver a empezar Solo me pido Solo me pido Estaba ya al pie del cañón Y bueno Ya tenía cáncer Y falleció de cáncer Pero antes de que falleciese Pues yo Quise escribirle A esta canción Para realmente Que supiese La importancia Que había tenido En este momento De mi vida Que buen regalo Que buen regalo Le hiciste La verdad Que fue algo Que siempre voy a recordar Cuéntanos más Futuro Futuro Pues futuro Que se viene Que actuaciones Que temazos Estoy organizando Mi primera gira De presentación Que va a ser en mayo Mayo y principios de junio Y ya La semana que viene O la siguiente Anunciaré fechas Y estoy ahí Con todo Y preparando el álbum Que también va a salir En 2023 Eres muy activa en redes También Y yo sé que tienes Muchos seguidores Recuérdanos Cuáles son Esos sitios Y esos lugares Donde pueden encontrarse Pues podéis encontrarme En Instagram TikTok Me llamo Iris Penche Youtube Spotify Escuchad mi música Y bueno Iris Iris Penche En todos los sitios Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y aquí te esperamos Para que vuelvas A presentarnos Tus futuros trabajos Encantada de estar aquí Gracias Iris A ti Señoras Señores Nos despedimos Ha sido un día Una noche de nuevo Intensa Con Pep Con Alejandro Con nuestros colaboradores Y con este broche final De Iris Les esperamos el sábado que viene Espero que hayan disfrutado Tanto Como lo he hecho yo Hasta pronto Programa ofrecido Por Grupo Sanitario Rivera Y ee jalón んです leading up? Claro Yo какое